Creo que veo algo inmóvil en medio del lago. Tiene runas en el pecho. No llego a deshifrarlas. Dice, sacrifica tus armas en el centro del agua. Despierta de nuevo la cuna del mundo. ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti no será un problema. ¿Acaso vas a hacerlo? El hacha no volvió. ¡Es el término! ¡De acuerdo! ¿Qué es esto? ¡Es la serpiente del mundo! ¡No pierdas la calma! ¡No estoy! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¿Y Ada? ¡Sí! ¡Mamá decía que es amable! ¡Te está diciendo! ¡No te enguisteas! ¡Eso! ¡Eso fue sorprendente! ¡Alto! Hay un barco que naufragó. ¿Lo ves? Y ahí está la estatua de Thor. Pero ahora puedo ver más de ella. El agua descendió cuando la serpiente se elevó. ¡Ah! Y por eso no estaba esa playa antes. ¿La ves? ¡Y la montaña! ¡Mira! Ese edificio lleva de la montaña al Templo Dorado. Todo estaba debajo de la superficie. Excepto la estatua. Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí, junto a la bandera. Vamos al muelle primero, ¿verdad? Seremos los primeros en caminar sobre él. ¿Quién sabe desde hace cuánto tiempo? ¿Conoces a esa serpiente? Es una de las gigantes. Es... Tan grande que rodea al mundo entero y se muerde su propia cola. Una exageración. No sé. A mí me pareció bastante grande. ¿Cuánto tiempo crees que lleve esto aquí? Mucho tiempo. ¿Es la ruta a la montaña? Parece que sí. Pero sí es el machote, barbudo y su semillita. Tengo algo para ustedes dos. ¿Brock? ¿Pero cómo has...? No es asunto suyo. Ahora entren porque tengo algo para ustedes. Y no se atrevan a poner sus ojos encima porque yo lo vi primero. Como digas. ¿Qué crees que quiera? Probar nuestra paciencia. Cuando se extienda la noticia sobre mi nueva tienda, la gente saldrá por fin de su escondite. Se van a despellejar vivos solo por echar un vistazo a mi mercancía. ¡Miren esto! ¿Vas así de rápido a todas partes? Toma esto. Esas rocas de allá, con esa llave de Yggdrasil, pueden abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo. Un atajo entre los reinos. Si ven alguna allá afuera, úsenla para volver aquí rápido. Pero es un camino único. Vuelven aquí y a ningún otro lado. Eso sí, hagan lo que hagan. Nunca, 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 nunca se lancen por el borde del camino. A menos que deseen la muerte. Sí, no creo que sea nuestro deseo. Sí, no creo que sea nuestro deseo. No. Gracias. Eso sí es buen material. Al ritmo que llevas, te durará un día. ¿Qué vas a querer, niño? ¡Oh! ¿Ya te decidiste? ¡Mucha suerte con toda esa matanza! ¡Mucha suerte con toda esa matanza! ¡Mucha suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No soy capaz de descifrarlas! ¡Suscríbete! 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 ¡Se ayuda! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡No me van a ir! ¡Qué bueno que terminó! Es como un dibujo. ¿Será un mapa? ¡Uy! ¡Ise es un mapa del tesoro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a conservarlo! ¿Cómo me hubiera gustado hacer un viaje así con madre? ¿Podía pelear? ¿No? Sí. Lucho de manera sublime. Cuando el agua bajó, aparecieron nuevas playas. Hay que revisarlas en busca de recursos. ¿Y? ¿Te sabes alguna buena historia para pasar el tiempo? ¿Qué tipo de historia? No lo sé. Madre siempre contaba historias. ¿No te contaron ninguna cuando eras niño? Había un hombre que conocía hacia tiempo. Sus historias eran cortas y significativas. Suena... divertido. ¿Recuerdas alguna? Suficiente. Las historias son para el bote. Concentrémonos. Sí, señor. Suena. ¡Son si. ¡Gracias! 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 Nosotros estamos haciendo más fuertes. Fueron.. Fáciles. ¿Qué eran esas cosas? Apestaban Tu madre las llamaba postes de agravio Magia venenosa Ella fue quien me mostró cómo inutilizarlas ¿Qué? Me divierte imaginarla enseñándote algo Sí Wow Hay mucha niebla Otro enano Debemos... No Es irrelevante Disculpa, pero... ¿Cómo conseguiste esa hacha? Eso es asunto mío Bueno, no pienso discutir eso Pero yo la conozco Es de las nuestras, pero... No la hicimos para ti Hasta un lado No puedo La mujer para quien la hicimos era... Bueno, yo le tenía mucho cariño y creo que... Me desagradaría que le hubieras hecho algo Era de mi madre Se la dejó a mi padre cuando murió Faye murió Yo siento mucho ir eso Era una gran guerrera Y una gran mujer Está bien Yo le haré mejoras a esa hacha Pero... Nadie te lo ha pedido Eso es cierto, pero... Conociendo a tu madre Habría insistido en que reparara el acto de vandalismo perpetrado en el... Hacha por mi... Hermano Claro Eres hermano de Brock La otra mitad del sello está aquí El azul ¿Es tu hermano? Sí Aunque mis talentos son muy superiores De verdad Lo juro por Freya No No deshaga su trabajo Solo realiza las mejoras Sí Pero... ¿Podrías ponerla en el suelo? La... La empuñadura está... Asquerosa ¿De acuerdo? Entonces Solo voy a... Eso es sangre seca ¿En qué trabajabas? Ah, eso Lo llamo el Movedor Celeste En lo alto de la montaña Hay un montón de recursos muy preciados Una vez que los extraiga Necesitaré una forma de bajarlos ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea Podría haber aprovechado la distracción No tengo ni idea 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 ¿Había algo más de qué hablar? Atreus, sígueme Disculpa, me distraje ¡Vienen enemigos! ¡Cuidado, padre! 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 Nuestros enemigos son fuertes ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! No estoy seguro ¿Nos acercamos a la montaña? Así es ¡Suscríbete! Mi madre lo llamaba arbusto de Hei No se puede quemar ni cortar ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡A tres! ¡Peneto! ¡Listo! ¡Anda, puñeta! ¡Anda! ¡Estoy listo! ¡Oran! ¡Anda, sal! ¡Puñeta! ¡Oran! ¡No! 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 ¡Sus flechas la derrotarán! ¡Si! ¡Slecho! ¡Slecho! ¡Los! 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 ¡Sienta! ¡Voy por ti! ¡Tuvieron suerte! ¡Veneno! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Lista! ¡Lo siento! ¡No estoy lista! ¡La derribaré! ¡Tú solo dime cuánto! ¡Lista! ¡No estoy listo! Padre es nacerido Está cerrada del todo ¿Crees que podría llevarla yo a esta última parte de la montaña? Ya te dije que no ¿Por qué? Ella significaba más para mí que para ti ¿Qué? Solo quiero decir que yo pasé más tiempo con ella Tú siempre estabas cazando